Valledupar estará representada en el reinado señorita Maja Colombia, que se realizará del 11 al 16 de diciembre en Corozal Sucre. Bueno, el certamen va a ser desde el 11 al 16 de diciembre en Corozal Sucre, en el reinado nacional de Maja Colombia. Y pues siento que yo debería ser la reina, ya que llevo la alegría en la sangre. Soy una mujer dedicada, trabajadora, con una humildad porque eso es lo más importante. No es ser vanidosa, sino saber cómo transmitirle a la gente la alegría, la emoción de hacer las cosas y sobre todo la dedicación, de que las cosas se hacen por pasión. En este reinado se va a calificar bastante la elegancia de la mujer, el porte, cómo se representa ella hacia las demás personas. Tenemos el desfile de carreta, tenemos el desfile en traje de baño, que por donde se va a hacer en playa. Va a ser bastante emocionante, también vamos a estar en un evento donde todas las candidatas vamos a tener un vestido de manola, donde ahí sí se va a ver la elegancia, el porte, donde vamos a ver. Bueno, y va a ser la hora de la verdad, y vamos a ver quién es la que porta más elegancia ahí. Esa voy a hacer yo, con el favor de Dios. Y bueno, también va a ser el vestido de fantasía, un evento de un vestido de fantasía, la cual yo voy a estar representando el río Guatapurí. Mi vestido se llama La Diosa del Río Guatapurí, que fue diseñado por Ariel Daza. Bueno, esta preparación ha sido de bastante dedicación, ya llevamos cinco meses en todo este trayecto de la preparación, la pasarela, la organización de los vestuarios, la organización con los diseñadores. Es de bastante dedicación y pues la verdad nos ha ido bien, gracias a Dios. En estos momentos yo estoy estudiando licenciatura en pedagogía infantil en la Universidad UNAD, la que es a distancia, ya estoy culminando el quinto semestre. Bueno, si yo soy la futura ganadora de este hermoso reinado, pues yo iría a Sevilla, España, como mi maja internacional, ya que sería un evento bastante grande, sería internacionalmente, y pues la verdad yo me siento bastante preparada para representarlos allá internacionalmente. La verdad sí he sido apoyada por los diseñadores Ariel Daza y Yeyo Donado, que han trabajado conmigo y con mis entrenadores de la mano. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Heilet Lambraño, y en estos momentos estoy representando a Valledupar en el reinado nacional de Maja, Colombia. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa, y además, présta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676, o visítalos en la carrera cuarta, número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. ¡Gracias!